Hay que documentarse. Géneros tan dispares como el pantomime, la mímica drama, los títeres o la comedia llegarán al gran público en el primer certamen de microteatro que organiza Isla Azul. Cinco obras que serán representadas los días 6 y 13 de octubre y que convertirán Isla Azul en un gran escenario teatral. Surgió hace dos años con un certamen de cortos, una apuesta por aunar el mundo de la cultura dentro de un centro comercial, un espacio para compras. Y hoy, a día de hoy, es un certamen de teatro donde Isla Azul se convierte en un gran escenario. Las cinco obras elegidas que podrán disfrutarse de manera gratuita han pasado el filtro del jurado profesional de Isla Azultura y el del público general que ha participado con sus votaciones a través de la web del certamen. De esos diez semifinalistas ha habido uno elegido por voto popular a través de las redes sociales con más de 2.000 participantes y luego ha habido otros cuatro elegidos por este jurado experto. Isla Paraíso, donde quedan los recuerdos, el último acto de amor, venturas y desventuras de Rincón de Verganza y alta frivolidad destacan por su diversidad. Bueno, pues yo creo que el público va a venir a ver una gran fiesta en la cual nos vamos a divertir, vamos a cantar, vamos a bailar y luego además tenemos un pequeño recado que está dentro del texto. Es una historia de amor de dos tiernos ancianos que luchan por su vida y por su futuro en la tumba. Queremos contar la historia de dos personas que se conocen y cómo se desarrolla y todas las vivencias que van teniendo en el transcurso de su vida. Esta ruta teatral por el interior del centro comercial que arrancará este viernes y que es una ventana para promocionar nuevos talentos y fomentar la cultura repartirá más de 5.000 euros en premios.